Vista óptica, especialistas en audiología, audífonos prácticamente invisibles y sin pilas. Trabajamos con los mejores fabricantes. Última tecnología adaptada a tus necesidades, mejora tu día a día para que no pierdas detalle. Conectividad sin límites, audífonos adaptados a la conexión con aparatos inteligentes. Financiación a medida, primera visita y prueba totalmente gratuita y sin compromiso. Ven a conocernos. Els bombers de la Generalitat estan treballant en un incendi d'una indústria de xerreria i ferralla a Castellbisbal, a Castellbisbal, a Castellbisbal. L'incendi s'ha declarat, hem rebut l'avís, a les 5.43 de la matinada. Actualment hi tenim 53 dotacions de bombers de la Generalitat treballant. La prioritat és que no s'escanvi a les empreses del decent i intentar fragmentar al màxim el piló de ferralla que crema per atacar les flames no hi ha ferit i espereu que el servei sigui llarg. Continuem treballant.